7 padres fueron los que se encargaron de escribir la constitución de 1978 7 figuras políticas de diferentes partidos políticos que tuvieron un papel importantísimo en la promulgación de la constitución actual el primer de ellos, Gabriel Cisneros, nació el 14 de agosto de 1940 en Talazona, en Zaragoza y murió el 27 de julio de 2007 en Murcia fue político y jurista español por ser uno de los llamados padres de la constitución de 1978 perteneció a UCD y fue director general de asistencia y servicios sociales en los ministerios de interior y sanidad Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón nació el 18 de junio de 1940 en Madrid es político y jurista español, uno de los llamados 7 padres de la actual constitución española de 1978 y al igual que Gabriel Cisneros perteneció a UCD y en la actualidad es miembro del Consejo de Estado Gregorio Peces Barba nació el 13 de enero de 1978 en Madrid murió el 24 de julio de 2012 en Murcia fue político, jurista y catedrático español de filosofía del derecho uno de los 7 padres de la constitución española fue presidente del congreso de los diputados o el secretario general del instituto de derechos humanos José Pedro Pérez Yorca nació el 30 de noviembre de 1940 en Cádiz y murió el 6 de marzo de 2019 en Madrid fue político, diplomático y jurista español uno de los 7 padres de la constitución española perteneció a UCD y ocupó el cargo de ministerio de la presidencia tras las elecciones de 1970 y dejó la política en 1982 Miquel Roca nació el 20 de abril de 1940 en Morteos, en Francia es un abogado y es político español que perteneció a Convergencia Democrática de Cataluña y fue uno de los 7 padres de la actual constitución española de 1978 su padre, Juan Bautista Roca, fue abogado y político español Jordi Solé nació el 23 de mayo de 1930 en Mollet del Valle, en Barcelona y murió el 4 de diciembre de 2009 en Barcelona fue político y jurista español uno de los padres de la constitución española de 1978 como componente propuesto por el PC sé que me falta una última figura pero ya la he hablado que es Manuel Fraga Manuel Fraga también estuvo involucrado en la constitución de 1978 por eso se dice que al final son los 7 padres de la constitución actual estas figuras, bueno, de diferentes partidos del PSOE, del PP, bueno, en su momento la Alianza Popular del PP, es decir, gente de derechas, de izquierdas de, por ejemplo, como Miquel Roca del Centro Democrático de Cataluña es decir, también de minorías de partidos, pues eso de Cataluña, País Bajo y otros sitios que, vamos, resumido, serían nacionalistas y incluso, bueno, como Joris Solé del PC y con ello finalizo comentar lo último que estas 7 figuras yo he hablado de 6 tuvieron un papel importantísimo porque gracias a ellos se pudo llevar a cabo un referéndum que el resto de españoles bueno, todos los españoles que tuviese mayoría de edad vamos a decir los españoles la mayoría de las personas pudiesen votar para rectificar el referéndum de la Constitución de 1978 tengo el grado de Historia y si el vídeo o diapositiva os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar saludos, adiós